En Financiera Edificar, estamos comprometidos con la inclusión social, trabajando en el acceso al sistema financiero de las personas de menores recursos económicos, principalmente empresarios de la microempresa. Esta labor nos inspira a continuar trabajando en soluciones que nos permitan acercarnos a ellos de manera más efectiva y oportuna, para seguir brindándoles servicios para su crecimiento y progreso. Por ello, superando las distancias, el analista de créditos de Edificar va hacia sus clientes, permitiendo que el crecimiento de sus negocios no se detenga. Actualmente, después de visitar a sus clientes, el analista retorna a la oficina y recién puede ingresar los datos para su respectiva evaluación. Los créditos por aprobar se acumulan para el final de la jornada o para el día siguiente, mientras el cliente espera el desembolso de su crédito. Con el afán de mejorar aún más la eficiencia y productividad en los procesos de evaluación, estamos desarrollando el proyecto Móviles, que consiste en la implementación de un aplicativo para ser utilizado en los teléfonos móviles de los analistas, permitiendo de este modo recopilar inmediatamente la información necesaria, evaluar al cliente y confirmar, en la mayoría de casos, de manera inmediata, la aprobación del crédito. El alcance general del proyecto es llevar todo nuestro sistema que hoy tenemos en una PC, llevarlo a un dispositivo como el que vemos acá. Estamos empezando hoy día con un piloto para 100 analistas. Queremos ir incorporando diferentes tipos de aplicativos, diferentes tipos de funcionalidades, para que tanto el analista como el cliente se vayan familiarizando con este tipo de tecnología. El cliente va a sentir rapidez, que es lo que necesita, quiere rapidez, va a sentir simplicidad, porque es decir, oye, solamente en este aparato ya me puedes dar, prácticamente me estás evaluando, y va a sentir transparencia. Y eso es lo que queremos comenzar a que el cliente sienta por parte nuestra. Lo que más valoro es el buen trato, la rapidez de nuestras solicitudes de crédito. Porque nosotros solicitamos un crédito en el momento preciso que uno necesita, y si demora, también es un problema, perdemos oportunidades. Con este dispositivo, el analista puede llegar a los clientes más alejados, de zonas rurales o periféricas. Al recibir la autorización correspondiente, podría confirmar el otorgamiento del crédito inmediatamente, siendo el único sistema en el Perú que lograría la evaluación y aprobación del crédito en el mismo lugar. De esta manera, logra la satisfacción de más clientes de zonas emergentes, promueve su espíritu emprendedor, y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus familias. Financiar Edificar